¿Qué es la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia estaba vigente el 12 del 12 del 12, como se opuso a estas sedes que se llamaban entonces Ciudades Modelos, Juan Orlando Hernández arbitrariamente en su condición de presidente del Congreso los destituyó a cuatro de ellos, entre ellos un señor Gúnera, y dejó solamente a uno de ellos que es el señor Pelón Chinchilla, que lo puso de fiscal. Esa arbitrariedad, más la arbitrariedad de quien ya juzgó lo que él dice que es una cosa juzgada, que es una corte impuesta por él, con Argueta, presidente de la corte, que era su empleado, en el bufete que defendía a narcotraficantes allá en Gracia, en Lempira. Eso es perfectamente impugnable y no tiene ningún valor. Solo necesitamos que él y los ladrones que le rodean se vayan del poder. El Consejo Nacional Anticorrupción ha señalado al expresidente Porfirio Lobo y a Eval Díaz como los principales promotores de las sedes. El principal promotor y el que enganchó a Porfirio Lobo es Juan Orlando Hernández. El otro Eval Díaz es un pinche conserje que se metió ahí, se coló sin tener las capacidades, además creo que es mexicano. Bueno, todas las medidas que toma Honduras a través de Juan Orlando Hernández, que es el gran jefe de Fuerzas Armadas, del Consejo Electoral, del RNP, todas esas medidas van encaminadas a que el 28 de noviembre no haya elecciones. Ahorita, por ejemplo, dicen que el TREP, que nos lo puede regalar España, no lo van a someter a licitación, sino que lo van a comprar a alguien porque ya no hay tiempo. Pero hubo tiempo. ¿Por qué ya no hay tiempo? Porque Juan Orlando Hernández no soltó el dinero a tiempo. Porque él es el que autoriza la salida del dinero del Departamento de Finanzas del país. Entonces él ha hecho un montón de cosas, como por ejemplo todavía no inscribir al representante del partido mayoritario, el partido salvador de Honduras, y todo eso finalmente puede conducir a un caos. Y él lo que anda buscando es el caos, de que nos den representantes en las mesas, porque actualmente el requisito de la Constitución hondureña es que para tener representantes en las mesas hay que ser narcotraficante o ladrón. Infortunadamente, para ellos, dentro del partido salvador de Honduras no hay ni narcotraficantes ni ladrones. Y ese es el pecado de la gente buena de Honduras. La gente buena de Honduras no tiene derecho a estar en las mesas. Hay que ser de un partido donde el capo sea narcotraficante o, en el menor de los casos, sea ladrón. Gracias por ver el video.